¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? No es la categoría que tienen las juntas de gobierno, pero fundamentalmente lo que van a tener va a ser la posibilidad de administrar, de aislar y administrar e invertir distintos tributos locales. ¿Y acá en qué podemos distinguir la significativa importancia que tiene? Los que conocen la provincia se van a encontrar conjuntas de gobierno y localidades del norte que tienen una demanda más orientada a la cuestión ganadera o a la cuestión vinculada a la necesidad concreta del trabajador rural o de la persona que vive en el campo. Pero lo que están en esta zona, concretamente lo que necesitan son los caminos de la producción para producir y sacar esa producción a los puertos. ¿Qué es la zona de la historia que es lo que quieren? Necesitan, ya que hay mucha gente que está divirtiendo en cabañas, necesitan iluminación, recolección de residuos, necesitan partización, necesitan el tratamiento de los sufruentes locales. Bueno, gracias a Dios hoy recorremos a la Junta de Gobierno y podemos ver planes concretos de inversión pública, 10, 20 viviendas que hace 10 años ni siquiera se hacían en las grandes ciudades, hoy se hacían en la Junta de Gobierno. Pero concretamente a través de esa ley van a poder desfilar en algo que es la tributación local. ¿Y por qué expliqué todo lo demás para llegar a este punto? Hay Juntas de Gobierno que elignan con grandes ciudades y por una casa solamente de este lado se tributa, de este lado no se tributa. Y algunos se instalan de este lado para no tributar, generando una competencia desde al, no logrando el tributo el municipio, pero tampoco la Junta de Gobierno. Entonces a partir de esa sanción también se va a poder desfilar para seguir brindando los servicios que le demanda la gente, le demandan todo lo que se desarrolla ahí, pero con un tributo como contraprestación. Eso es imprescindible para desarrollar el interior de la provincia. De otra manera vamos a seguir teniendo una distribución no tan heterogénea como debe ser, porque se apuesta y se apostó y se trabajó y hay obra en cada una de las Juntas de Gobierno. La gente queda a vivir ahí, pero también tenemos que ir con los servicios, con los servicios del Estado Provincial que están presentes, pero también con los servicios locales que se le demandan. Acá tenemos muy cerca de la Brasilera una localidad que parece una ciudad y es una Junta de Gobierno. Tenemos acá muy cerca una ciudad como es María Luisa, que es una ciudad y es una Junta de Gobierno. Así que es muy pero muy difícil para esos presidentes de Juntas de Gobierno que no cobran un peso, no cobran un peso, eso es importante, poner la cara todos los días para habilitar ese servicio. Por eso a nosotros les hemos dado tanta pero tanta atención a las Juntas de Gobierno, porque en definitiva ahí viven también entrerrianos que necesitan estar mejor. Y nunca hicimos distinción entre pequeñas localidades y grandes ciudades, como tampoco hicimos distinción entre gobiernos peronistas, radicales o vecinalistas. Porque reitero, en cada uno de esos lugares viven entrerrianos que necesitan estar y vivir cada vez mejor. ¡Gracias!